mis queridos hermanos y amigos hoy estamos celebrando un día muy especial en este jueves 25 de marzo de 2021 quinto de cuaresma celebrando la anunciación del Señor el momento de la encarnación del Hijo de Dios Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José el nombre de la virgen era María el ángel entró en su casa y la saludó diciendo alégrate llena de gracia el Señor está contigo al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo pero el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha favorecido concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será grande será llamado hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre el ángel le respondió el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño será santo será llamado hijo de Dios también tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho y el ángel se alejó palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos que hermoso es escuchar estas palabras alégrate llena de gracia oímos por primera vez el nombre de la Madre de Dios María ella tiene la plenitud de la gracia y de los dones se llama así llena de gracia quizás con 15 años y sola María tiene que dar una respuesta que cambiará la historia entera de la humanidad San Bernardo suplicaba se te ofrece el precio de nuestra redención seremos liberados inmediatamente si tú dices sí todo el orbe está a tus pies esperando tu respuesta di tu palabra y engendra la palabra eterna Dios espera una respuesta y la llena de gracia regresan representando a todos los necesitados de redención responde hágase sí hágase desde hoy ha quedado María libremente unida a la obra de su hijo hoy comienza su mediación desde hoy es madre de los que son uno en Cristo Benedicto 16 decía en un comentario quisiera despertar el ánimo de atreverse a decisiones para siempre sólo ellas posibilitan crecer e ir adelante lo grande en la vida no destruyen la libertad sino que posibilitan la orientación correcta tomando este riesgo y con ello aceptar la vida por entero esto es lo que desearía transmitirles María he aquí un ejemplo tampoco José queda al margen de los planes de Dios él tiene que aceptar también a su esposa y dar nombre al hijo Yeshua el Señor salva y lo hace otro ejemplo el de San José la anunciación también revela a la Trinidad el Padre envía al hijo encarnado por obra del Espíritu Santo y la Iglesia y la Iglesia canta la palabra eterna toma hoy carne en nosotros su obra redentora Navidad Viernes Santo Pascua está presente en esta semilla es el Emanuel el Dios con nosotros de Isaías 7 15 alégrate alegrate humanidad las fiestas de San José y de la Anunciación nos preparan admirablemente para celebrar los misterios pascuales mis queridos amigos y hermanos son gozos gozos en estos días de intensa preparación a la Semana Santa poquitos días de comenzar el Domingo de Ramos pidámosle al Señor a la Santísima Virgen a su Inmaculado Corazón a San José patrono de la Iglesia el patrono de nuestro canal de Ato Calvo Acutis que podamos vivir estas fiestas de San José de la Anunciación y fundamentalmente nos acercamos al misterio pascual demos gracias a Dios por todo esto que así sea